Crónica desde la cancha, Cachirules va a empezar, estamos ya todos listos para salir a ganar Esto apenas va a iniciar, ya no me puedo esperar, quiero jugar siempre así, volver a mi equipo a ganar Los bombos en el estado Cachirules, bienvenidos a esta segunda parte de los pronósticos de la Leagues Cup El buen rollo que ya arrancó Ya arrancó, buenos partidos, buenos partidos Final de película, el del Intero de Miami contra Cruz Azul Hijo, la noche soledad para Messi Y de pesadilla para Cruz Azul Luego se cansaron de fallar Y luego unos penales de locos Unos penales de locos Que ahí quedan, este, pues el récord en tanda de penales eran 48 penales El buen rollo era allá en, pues, por el, no recuerdo en qué país El buen rollo era allá por África No, pero no era así, ¿no? No, no, estaba, está dentro de esos, pero más allá por África Y, pues, este ya quedó ahí como en los días primeros Sí Pues se cobraron treinta y tantos penales Y, pero, por fin ganó el León Y ahí, pues, se llega al punto extra Y el partido que parecía que no iba a dar nada El buen rollo que pensábamos Bueno, ahora que pensábamos que menos iba a ser El que, el que, el que no iba a ganar Yo no solamente pensé que Mazatlán era uno de los equipos que no iba a avanzar Y ya con esta victoria, pues, casi Ya tiene un pie adentro Tiene un pie adentro y con, pues, con una ventaja de dos goles Más dos goles, este, hijo, las 3-1 a la Austin Texas Y, pues, este, estuvo buena la del arranque de la Leeds Cup Está buena, está interesante, está emocionante Para los que no tienen la posibilidad de verla Ahí es donde pueden, este, entrar al Twitter de la Liga BBVA Ahí está un, un Twitter fijado Ahí pueden entrar y, este, y, entrar ahí Y, pues, conseguir una suscripción gratis por, por un mes de One Roller Así es Ya les alcanza para ver esta Leeds Cup Y, ya, pues, si quieren seguir pagando Pues, allá después pueden pagar Si no, la cancelan Y todo difumbre ¡Eso! Eso, pues, ya vámonos con estos pronósticos De la segunda parte de la Leeds Cup Que, pues, nos quedamos pendientes Muy buen rollo Así es Este, el miércoles 26 de julio Híjolas, híjolas partidas Con Monterrey contra el Real Solid City Va a estar bueno Va a estar bueno, interesante Pero, pues, siento que La, la, pues, la La plantilla de Monterrey Yo creo que va a ser jerarquía en este partido Y se va a llevar sus tres puntos ¡Venga Monterrey! ¡Venga Patilla! ¡Eso! ¡Rigo Monterrey! De hecho, pues, es uno de los candidatos de One Roller A ganar este torneo Porque es uno de los más, más pesados De los planteles más, más picudos Y se enfrentan a un Real Solid City Pues, que también es, es, es competitivo No, 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 no hay que dejarlo atrás Fueran en casa Y, pues, esa sería alguna posibilidad Que tienen para, pues, sacar algún Resultado Pero yo creo que Igual que, que tú coincido Que el Monterrey Se va a llevar esos tres puntos Y va a, va a seguir la Liga de 20 Ahí Tratando de, de Imponer su jerarquía Así que vamos con ¡Rayao de Monterrey! ¡Venga Patilla! ¡Eso! ¡Arriba el Monterrey! ¡Arriba el Monterrey! ¡Eso! Y de ahí, bueno, oye, ¿qué otro equipo mexicano tenemos en esta disco? Así es, el mismo 26 de julio Este, Tigres Tigres, este Bueno, pues, más que nada Es la casa del, del, del Timbers Timbers Porta De Porta De Porta Ah, de Porta Es ahí en Porta Por Clanepantla Por Clanepantla Este Híjolas Pues reciba el Tigres Híjolas Otro candidato Otro candidato Es el campeón del fútbol mexicano Y otro partidazo Otro buen partidazo Otro partidazo Este, híjolas Pero siento que en ese partido Pues sí, Tigres también tiene más Tiene este Pues ya Esperemos que regrese El factor Factor Y ya Y no sé si vaya a estar este Córdoba Córdoba no creo Porque sigue lesionado Sigue lesionado Pero bueno, ya va a estar el factor Y pues ahí va a estar este Guiñar Y compañía Siento que en ese partido Pues sí, tiene más plantilla Tigres Es una de las más caras de México La segunda más cara de México Y este Y pues siento que Que pues sí, saca los tres puntos allá ¡Venga Tigres! ¡Venga! Otro Es que fue eso No sé Un perro Un perro Un perro Un perro viejito Un perro viejito Sí, otro de los candidatos A ganar esta Leaks Cup Los Tigres De Siboldi Y compañía El campeón mexicano Pues se enfrenta Nada más y nada menos Que A Portland A Portland Timbers Pues Ayer Portland Una ventaja De a Portland Si jugaran en el invierno Pues es un chido De frío de allá Y ahorita Pues está el veranito Así que no No, no, no Veranito Ah Veranito Pues sí, yo creo que Tigres Va a salir avante En este encuentro Y va a sacar el resultado Y se va a llevar los tres puntos De esta Leaks Cup ¡Eso! Seguimos con Los Universitarios de Monterrey ¡Venga Tigres! ¡Venga! ¡Eso! Saludita Mi buen Roger Saludita Saludita Hace la calor Y bueno Mi buen Roger Este Cuéntame Que otro partido De esta Leaks Cup ¿Te está gustando De Leaks Cup? Sí Está chida Está chida Está chida Está chidolida Así es Y vinculamos al día Jueves 27 de Julio ¡Eso! Donde hacen su participación Y su primer partido Se presentan las Chivas Oye Ya habíamos dicho No La Chivas La Chivas Se hacen presentes En este torneo Y pues juegan Nada más y nada menos Contra Cincinnati Líder De la MLS Contra el líder De la Liga MX Así como el de El Inter de Miami Contra los coleros Los coleros Ahora los líderes Va a estar bueno Va a estar bueno Muy peleando este partido Pero siento que la Chivas Tiene con queso Las quesadillas Para salir avantes De este partido Y venga Vamos rebaño ¡Eso! ¡Eso! ¡Hijo! ¡Hijo! Tiene con queso ¡Venga! Sí La Chivas Está jugando bien La verdad En la Liga MX Traen un buen equipo Una buena inercia La verdad Paumovics Está haciendo muy bien Su trabajo Y Fernando Hierro Pues también La dirección Técnica Va a ser un gran partido Va a haber mucha afición Chiva por allá Sí Este Y va a estar interesante Y por el Híjole Va a estar entretenido El empate Yo creo que bueno Yo creo que los dos equipos Se van a entregar al máximo Y va a haber un empate En este encuentro Y pues ya sabemos ¿No? Luego los peleas Por el punto extra Pero pues Este Empate Empate Hay empate 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 ¡Venga! Y de este empate Que pronostico Mi buen Roger El mismo Juebebes 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 Saludita Hoy es este ¿Qué? Miernes Miernes Botanero Hoy es Miernes Botanero Y el jueves Es casi Bueno De la próxima semana Este Híjolas Híjolas Hace su participación Toluca En Nashville Contra El Nashville Jajaja Eso Perdón No, sí, 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 sí Sí, bueno Se presenta El Diablo En Nashville También Un equipo Muy, muy Competitivo De la Liga MX Este Bueno Perdió El último partido Contra En Casa Contra Los Bravos Pero los Bravos Andan bien Los Bravos Andan bravos Y Pues va a estar Buen Interesante Este partido Pero Yo creo Que Toluca Tiene Con queso Las quesadillas Tiene un técnico Muy experimentado Y que también Hace falta Ganar En lo internacional Mi buen roya El buen Nacho Abris La verdad Es un técnico Que trabaja Bien Pero Le da Lo final O los títulos Le cuesta Trabajo Sí El biche Nacho Abris Pero creo Que en este partido Van a solventar Esta Esta Aduana Y van a salir Adelante Y van a llevarse A los tres puntos Y quedamos Con el Diablo Venga Hacia el Mi buen Fuxy En Nashville Se presenta El Diablo Se presenta El Diablo Y va a arder Allá En Nashville Va a sacar Fuego Toluca Va a estar Acá Bien chingón Va a ser un partido Interesante Muy bueno Va a estar Muy bueno Va a estar Muy bueno Su partido Hasta De Mazatran Decíamos que Iba a estar Medio aburrido Creo que el más Flojito Perdón De los de hoy Fue El de los dos Equipos americanos El de Orlando Y el de Houston Que empataron Se bajaron Ganar a penales Pero pues Estuvo Creo que fue El más flojito De todos Estuvo bueno Estuvo bueno Pero pues A diferencia De la vida y vuelta Que tuvieron los otros partidos Yo creo que Este estuvo Quedó muy bien Así es Bueno yo también Coincido contigo ¿Quién me dijiste? A Toluca Sports Center Así es Pero el brother A ver si no Nos demandan Sí No creo Pero pues Es que No creo que nos vean Pero ustedes Sí nos ven Eso Así es El mismo Jueveves Jueveves Ya están Un poco más Serios Por esos partidos Interesantes Que estamos viendo Este Híjolas Híjolas Se presentan Mis Superpoderosas Águilas En la Lixco Híjolas Contra El San Luis Sí San Luis San Luis Sí San Luis Híjolas Un partido Pues interesante Pero siento que En ese partido Fue con Fuxi Este A simple vista Va a estar Desequilibrado Porque pues El América Tiene más Este Más plantel Más juego Que el San Luis Porque el San Luis Pues es un equipo Pues joven No tiene muchos años Y Y pues No tiene jugadores Una plantilla Como la que tiene El América Mi buen Fuxi Siento que En ese partido Si el América Sale amante De ese partido Y se gana Sus primeros Tres puntos Y golea Venga Guilas Venga El equipo El equipo Mi buen Fuxi El equipo Que Va a estar Argentry ¿Eh? Va a estar Argentry Con quiñones Con quiñones Va a estar Bueno Es el equipo Más caro Mi buen Fuxi Más caro Este Según un estudio Mercado Que hicieron No hay tantos De comensales En la América Y luego creo que De Los Ángeles No Tigres Tigres Ahí está American Más caro Y pues Se presentan De un Este Equipo Pues Que La Verdad No Sabemos Ni Cómo Juega La Verdad San Luis Es un equipo Que Es un equipo Que Juega Y Este La América Tiene Que Imponer Su La Siguiente Ronda Así Quedamos Adentro Adentro De Los 16 Aguilas Bueno Si Sabemos Que A los De La Vena Les gusta Tener Algo Adentro Así Quedamos Con El Guacala De Guapa Venga Venga Águila Si Y Hay Otro Partido Continuamos Mi Buen Roger Ok El Viernes Viernes Botanero No Hay Partido No Hay Partido No Hay Partido El Viernes Botanero Brincamos Al Sábado 29 De Julio Eso Y Abrimos Con Un Partidazo Mi Buen Fuxi Desde Atlanta Donde Atlanta United Enfrenta Nada Más Y Nada Menos Que A La Máquina Cruz Azul Que Ya Tuvo Su Primer Descalabro Con Messi Y Compañía Mi Buen Fuxi Híjole La Tiene Muy 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 Mucho Más Más Pesado Que El Inter De Maya O Es Que Realmente El Inter Ganó Messi Ganó Messi Ganó Messi Porque Los Dos Se Vieron Pero Sabemos Que Los Son Últimos Son Los Coleros De Sus Ligas Y Pues Hijo La Cruz Azul La Cruz Azul Y Vi que Regresó Arturna Arturna Regresó Hizo Gol Hizo Hizo Si Arturna No Hizo ¿Quién Loco ¿Quién me voy a metir en el gol? Nadie E Nadie Voy a meterlo Hijo Las No Tampar El Cruz Azul Si no tenemos el partido Me inclinó a hacer el Atlanta Mi buen Fuxi Ven Atlanta Eso Si Mi buen Roller Se enfrenta A un A un Peso Pesado De AMLS Es Un Equipo Joven Que Lo Dirige Lo Dirige El Gonzo Pineda El Gonzo Pineda Mundialista Es Canterano Pumas Mi buen Roger Mexicano mexicano va a ser lo que ya tiene bien estudiado también al Cruz Azul y va a estar interesante el partido Cruz Azul tendrá que jugarse el todo por el todo en este encuentro para tratar de avanzar como segundo o esperar a ver que hacen la planta y el Inter, pero yo creo que en este partido mi buen Roger, ¿qué crees? empate no, creo que sigan a Cruz Azul, ¿síganle? porque ya es la última llamada del tuca si no gana este partido, yo creo que ya, chao, bye, para la próxima y yo creo que Cruz Azul, confía en ustedes, no lo decepcione sí, hermano se me entero, así que vamos con la máquina, ahora sí hermano, vamos con la máquina, sí hermanito, hermanito, tengo muchos amigos de Cruz Azul, son amigos no, 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 nos besamos así que vamos con, la máquina así vamos con Cruz Azul ¡Venga! ¡Venga! ¡Eso! Y bueno, Roger, ha llegado el momento de decirle a la bandita. Así es, que se suscriba, que deje sus pronósticos, que deje comentarios, que deje saludos. Este, si quieren que los saludemos porque cumplieron años, que porque se casó la tía, que porque se, este, pues bautizaron al chiquito. Que nos dejen, que nos dejen un, por lo menos, un emoji, un like, algo, ayúdenos a que YouTube nos promocione más. Un abracito, así con corazón. Un abracito. Una carita triste. Así es. Y compartan, compartan con toda la bandera para que más gente se suscriba y pues haya mejores premios mi buen Fuxi. ¿Premios? ¿Premios? ¿Qué dije? Premios. ¿Premios? Ah, compré. Ah, no, compré. Este, compré. Con premios. Este, más premios. Y, y, pues, estamos en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok, Kauai, en todas las plataformas de podcast. Estamos como Crónicas desde la Cancha. Este, ¿cómo se llama? Crónicas desde la Cancha. México. Así es. ¡Venga! ¡Venga! Este, sí, y bueno, nada más para terminar esto, pues, este, eh, mencionar, mi buen Roger, el ganador de la Copa, eh, de la Copa Biblia, eh, de los pronósticos de la Copa Oro, mi buen Roger, fue nada más y nada menos que... ¿Quién? ¡Griselda Piña! ¡No, papá! ¡Qué neta! Griselda Piña fue la ganadora de los pronósticos de la fase de grupo de la Copa Oro, así que felicidades, y cuídate de Rodrugia que estará entregando un premio. ¡Felicidades! Sí, me toca a mí, ¿eh? Se toca a mí. Me toca a mí. Bueno, ya vámonos, mi buen Roger, con los pronósticos de la segunda parte, de esta segunda parte. O sea, la segunda de la segunda. La segunda de la segunda. ¿En cuál me quedé? Eh, este... Luz Azul Atlánta. Luz Azul Atlánta. Así es, mi buen Foxy, el mismo Sabadito, Sabadrín. Más, porque no tomamos una. Pero, pues, hasta ahora no creo que estemos tomando poder. Bueno, no, porque estamos trabajando. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Qué chille! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chille! Este... Así es. La queso. Desde Orlando. Desde Orlando, Florida. Orlando, Florida. Híjolas, Orlando City recibe nada más y nada menos que a Santos Laguna. ¡Pfff! 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 ¡Partidas! ¡Partido interesante! ¡Partido muy bueno! ¡Interesante! Este... Siendo... ¡Vivan Foxy! ¿Qué es que está pasando? Orlando ya ganó. ¿Ya ganó? Bueno, para todos. Bueno, no, el punto extra. El punto extra. Ah, el punto. El punto, el punto. Este... El punto extra, pues ya lleva dos puntitos. Importante que Santos ganó. Es muy importante porque ganando, este... Pues ya Orlando ya se queda con dos puntos. Y ya Santos asegura su pase a... Con este partido asegura su pase. O sea... Bueno, porque todavía faltaría... Ah, sí. Pero ya, ya lo aseguraría porque Orlando sería su segundo partido. Ya lo aseguraría su pase. Este... Muy importante que Santos gane este partido. Y yo creo que tiene con qué para... Para poder ganar este partido. Estecito que tiene, pues, buena... Pues, buen equipo en conjunto. Este... Tiene un director técnico muy bueno también. Y... Y... Pues, siento que sí. Venga. ¡Vamos Santos! ¡Venga Guerreros! ¡Eso! Va a estar bueno, interesante. Pero la verdad sí no había un Orlando que trajera mucho. Muy bueno. Yo no lo veo. No está muy flojo. No había un equipo muy poderoso. Tal vez lo que podría influenciar ahí, pues, es la localidad. Pero, pues, aún así creo que futbolísticamente el equipo mexicano, los de la comarca tienen mejor nivel, mejor ritmo. Este... Y eso que apenas llevan tres partidos. Y los de la MLC ya llevan bastantes. Y yo coincido contigo. Creo que Santos va a ganar este partido para, este... Asegurar su pase a la siguiente ronda. Y por ahí, pues, va a eliminar a los Orlando City. Así que vamos con... ¡Los Guerreros de la Comarca! ¡Venga Santos! ¡Eso! ¡Venga! Y el Orlando Santos, muy buen roya. ¡Qué chido es este chico! ¡Qué chido escorche! Este... ¿Qué otro partido sigue en esta fabulosa Leagues Cup 20-23? Haciendo un fucsionismo sabadito. ¡Sabadito! Nicolás, Nicolás, Nicolás hace su participación Necaxa. Necaxa contra Charlotte. Charlo... 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 Nicolás, esto que dice el partido igual, me va a Fuxi, porque... Necaxa ya... Ya habíamos dicho el primer partido de Necaxa, creo. Sí, contra Dallas. Este, depende cómo quedaría contra Dallas, si ganaría contra Dallas. Porque también, este... Charlo le ganó el punto extra a Dallas. Ah, sí. Y ganando este partido, este, Necaxa, aunque haya perdido con Dallas, ganando este partido, ya se... se clasifica directamente, este... Igual, es un partido muy importante para los rayos de Necaxa. Y... Nicolás, pero es que está... Está perro, eh. Es que Necaxa no, no trae... No trae con queso. Yo, yo pensaba, mira, yo pensaba que cuatro equipos mexicanos iban a avanzar. Entonces, era Mazatlay, Necaxa, Querétaro y, este... Y Puebla. ¿Y Puebla? Pero, pues ya vemos que Mazatlán ya ganó. Ya, ya tiene un pie adentro. Ya Mazatlán ya ganó. Nicolás, pero si no tenés este partido, ¿Tienes un jugo, Foxy? Híjole, Necaxa... Mazatlán va a cambiar el lugar con Don Azul. Sí. Y si no ganas este partido, Necaxa empata. Pero gana el punto extra. Gana el punto extra. Y se clasifica. ¡Venga, rayos! ¡Venga! ¡Ah, no! ¡Necaxa! ¡Ah, no! ¡Empate! Bueno, rayos, empate, Necaxa. ¡Eso! ¡Eso! Sí, va a estar, este... ¿Va a ser importante este partido para los rayos de Necaxa? ¡Eso es un idiota! No, tampoco, no. Este... Va a ser importante, están celebrando sus 100 años de Necaxa, los rayos de Necaxa. Y qué mejor regalo... ¡Ay, se me cayó la baba! Qué mejor regalo para la afición que podés meter a esta segunda ronda de la Leeds Cup. Sería importante porque pudieron en su fiesta, en su estadio, ya perdieron con el Athletic de Bilbao, mi buen rayos. Sí, nada más. Así que, va a ser importantísimo para los rayos que saquen un buen resultado contra el... Contra Charlotte, que tampoco le vi mucho en esta presentación. Y yo creo que... Me la voy a jugar con los rayos, ¿verdad? ¿Sí? Yo creo que los rayos pueden dar un sustito a Charlotte y meterse a esta... A estos dieciséisavos de final de la Leeds Cup. Y, por qué no, pues pelear también por un posible pase a la siguiente ronda. Así que, vamos con los rayos de Necaxa. ¡Alema! ¡Fuerza de rayos! ¡Fuerza de rayos! ¡Fuerza de rayos! Y ahí, no, buen Roger, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos a parar? Así es, el mismo sabadito. Desde Texas. El Austin, Texas, recibe nada más y nada menos que a Juárez, a los bravos de Juárez. ¡Híjolas! ¡Híjolas! Viendo a... Ya, 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 ya. Comienzan a... Sí, pasa, pasa, este, Juárez y Mazatlán. Sí, creo que sí. Juárez el primero, Mazatlán el segundo. Exacto. Juárez gana. ¡Venga, bravos! ¡Venga! Sí, yo estoy muy buen con los bravos. Creo que tienen un buen ritmo futbolístico, ¿verdad? Sí, están muy bien. Pues, este... ¿Quién era? El Austin. Ah, el Austin, pues, no, no. Creo que es uno de los equipos más débiles de la MLS. Y, pues, yo creo que los bravos, igual en su primer torneo internacional, pues, pueden avanzar a la siguiente. Oye, sí, su primer torneo. Así que vamos con los bravos de ciudad. ¡Wárez, Chihuahua! ¡Venga, Chihuahua! ¡Venga! Como dijiste, Chihuahua es chinao. ¡Venga! 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 ¡Venga, güey, Roger! Así es, el mismo sábado, unos partidos el sábado. Un buen de partidos. ¡Híjolas, píjolas! ¡Tus pumas de la universidad! Juegan, nada más y nada menos, contra el DC United. En la capital, Washington, DC. Washington, DC. ¡Va, síguetela, síguetela! Sí, se presentan contra el DC United, pues, no, tampoco anda tan bien en la MLS, ese equipo ahí, como que de media tabla para abajo, en su conferencia. Y, pues, los pumas, bien o mal, pues, ahí están en el cuarto y medio de la Universidad MX. ¿Pumas y el IMPAC? Pues, ¿qué nos hizo? Bueno, es que, tanto Montreal como DC United están empatados en su conferencia. ¿Quién te la acueras? Y lo tengo aquí, me le damos más güeyes. No sé, pues, no sé, hay que... ¿Sí ganamos los dos? Sí ganamos los dos. Sí, yo creo que sí ganamos los dos y ya a ver qué pasa entre... Entre ellos dos, porque se hagan pelotas. Es una bola. Hay antecedentes entre Pumas y DC United, ya se jugó una contra el Champions, en la cual, este, Pumas, pues, eliminó a DC United y hasta lo volvió. Y, bueno, pues, este, ya tenemos experiencia jugando con ellos. ¿Cómo está Bruno? A ver, ¿cómo está Bruno? A Bruno Marioni, ¿no? El barullo. Y, bueno, pues, yo confío en mi equipo. Yo creo que tenemos plantel para hacer una buena, un buen torneo y poder avanzar en esta ruta como líder de ropa. Así que vamos con el güeya universitario que se va a oír en todo Washington. ¡Venga, Pumas! ¡Eso! ¡Venga! Híjole, sí, mi buen Foxy, yo también coincido contigo. Siento que Pumas, pues, es superior a DC United. Y, este, pues, esperemos que pase en primer lugar Pumas. Este, pues, es un partido, es un partido, es un equipo, pues, amplio, mucho mejor, a mi parecer, mucho mejor que el Impact de Montreal y que el DC United. Este, sí me va a costar un poco. Y siento que le va, el partido más, más, el clave, clave para Pumas va a ser el primero contra el Impact. Ganando ese, ya se le puede ganar al DC United y pasar en primer lugar del grupo. Pero, pues, va a estar complicado el primer partido, mi amor, Foxy. Pero, pues, siento que en este ya va a llegar con, si llega y hace a ganar el primero, va a llegar con confianza y con motivación para golear al DC United y pasar en primer lugar. ¡Venga, Pumas! ¡Venga! ¡Eso! ¡Molugo! ¡Molugo! ¡Y ahí, buen Roger! ¿Qué otro partido tenemos? ¡Así es, mi buen Fuxy! Brincamos a dominguito. Dominguito 30 de julio. ¡Híjolas! ¡Híjolas! Desde allá de Canadá, yo por mis tierras. Allá por donde nacimos. Allá por. Pues, sí podemos pasar Canadá. Sí, estamos negros. ¡Ah, güero! ¡Hay negros! ¡Este! ¡Híjolas! ¡Híjolas! ¿No hablamos francés? No. ¿Ni inglés? Ni inglés, güey. Ni nada. Ni español, güey. ¡Híjolas! 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 Los rojineros del Atlas se enfrentan nada más y nada menos que a Toronto. ¡Buen partido, eh, mi buen Fuxy! ¡Buen partido, pero el Atlas con la baja también ya de Furch, que se les fue! Se quedan sin Quiñones y sin Furch. ¡Y un buen propio Paseo! ¿Qué van a hacer? Pues se van a jugar con el Mudo Aguirre. No nada más y con el Huevo Lozano. ¡Híjolas! ¡No va a ser muy complicado este partido, eh! Siento que Toronto trae con qué, eh. Sí, no vayan su casa, es complicado. Sí, allá es muy complicado. Siento que este partido sí gana Toronto, eh. ¡Venga, Toronto! ¡Eso! Sí, ya te di las razones, va a estar bien complicado. Que me vea uno de Toronto para que me lleve allá. Va a estar bien complicado. ¡Me voy a Toronto! ¿Sabes quién va a ir a ver el Montreo Pumas? ¿Quién? ¿Tus amigos de la copina ley? ¿En serio? Ah, sí, vienen allá. Vienen allá y van a ir, ya dijeron que van a ir a ver. Que nos manden saludos allá, que pongan una pancarta. Ahí sí, ganan saludos, saludos, saludos. ¡Ja, ja! Sí, a ver, sí, nos manden unas fotos ahí del estadio. Pero estamos en este otro partido, ¿no? ¿Qué era aquí? Ah, Toronto contra el Atlas. Sí, va a estar bien complicada esta visita para el Rojineros. Porque, pues, ese... Se supone que es local los Rojineros, pero no es Toronto. No, o sea, nada más eso en el administrativamente. Pero, pues, si se cambia el Toronto. Y yo creo que este partido se va a ir con un empate. El Atlas lo va a pelear y va a conseguir lograr un empate. Y ya veremos si gana el punto extra. Y, pues, nos alcanza para meterse a la siguiente ronda. Y yo creo que el Atlas logra el empate. Así que vamos con las tablas allá en Toronto. ¡Venga! Eso... No creo que haya tablas allá en Toronto. No, las canaditas no están tan tablas. No, no están tan tablas. Ahí aparecen en una de si conoces. Ah, mi vas a la tiquina ley. No, no es canadien. No, aquí te pegan, güey. No, no, para ti. Ah, bueno. Exacto. Por eso no dijiste nada. No, soy de papá. No, no, no. Me quedó la lagrida aquí. ¡Qué chille! ¡Qué chille! Y de ahí voy, Roger. De los rocineros. ¿A dónde vamos? ¿Con qué otro equipo? ¿Mexican? Así es. El mismo dominguito. Desde New York. Los Red Bull de New York reciben nada más y nada menos que al Atlético de San Luis. ¡Jijí! Está complicado. Está complicadísimo, ¿eh? Complicadísimo para la Atlético de San Luis. Pero siento que la Atlético de San Luis trae un buen equipo, ¿eh? Está... Es competitivo. Luego se nos... Tiene momentos tristes que... Cuando se nos medios apendejan, pues ya... Les meten los goles y pierden los partidos. Pero siento que sí puede competirle a Red Bull... Red Bull New York. Red Bull New York. Este... ¡Hícolas! Yo me voy, güey. Me voy, este... Voy... ¡Voxy! Ya sé que soy muy bueno, pero no le digas a los refuerzos. No le digas a la batita. Ya flexibilite. Ya flexibilite. Y la verdad. Yo en este partido me voy por el empate, mi nuevo Foxy. Por el empate. ¡Venga, Tablas! ¡Venga! No, yo sí lo veo bien complicado. Yo creo que... Red Bull es un equipo... Bravísimo. Más allá en Nueva York. Y yo creo que... Que se van a ver a los 3 Bulls. Yo creo que... Se van a ver a los 3 Bulls. Yo creo que... Y... Nueva York. Red Bull se lleva a los 3 Bulls. Así que vamos con... ¡Los Red Bulls! ¡Venga Red Bulls! Ya hicimos un buen de patrocina. Patrocina. A mí sí me gusta el Red Bulls. A mí sí me gusta el Red Bulls. Yo sí tomo Red Bulls. Ahí está. Yo quiero Red Bulls. Ahí está Red Bulls. Mándenos un kit de Red Bulls. Y nos sacamos... No, que nos lleven al estadio. Ah sí que nos lleven al estadio. Y ahí un buen rollo. Nos puede ir a Nueva York. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a parar? el mismo dominguito híjolás partido mexican mexican power mexican power no sé en dónde vaya a ser en qué tarde será no sé a ver, vete, te digo, deje en consulta ah, desde Subaru Park los shop no sé allá por el Subaru Park no sé en dónde ahí en Estados Unidos está bueno, está más cerca de Tijuana que de aquí no sé que va a ser más local Tijuana el local de hecho Tijuana contra quién contra los gallos blancos de T de Querétaro los gallos blancos de Querétaro borrelo eso jajajajajaja híjolás partido interesante va a estar bueno partido de de liga mexicana y de equipos del mismo dueño ¡Ah, sí! Son equipos del nuevo dueño, de Grupo Caliente ¡Dícolas! No, pero Xolo Yo creo que Xolo tiene mejor el plantel, que está el Piojo y pues yo creo que van a salir avantes, van a dar esos tres puntos y pues yo creo que Querétaro sí va a ser los equipos que se van a quedar fuera de nuevo así que vamos con Tijuana ¡Venga, Tijuana! Igual coincido contigo, mi buen juguete y siento que Tijuana pues va a salir avante de este partido pero en el último minuto van a salir avantes O sea, va a estar trabado Va a estar trabadísimo, va a ser un gol de Tijuana un gol de Querétaro, uno a uno minutos noventa y tantos toma la Tijuana, mete el gol y se gana esos tres puntos Gol de Cocolizo Oye, sí, está Cocolizo ¿Y el Piojo se va a poner así como salida? Sí, le van a dar ahí convulsiones Exacto, ya les conté la historia y si quieren verlo, si no, no porque ya se las corté Este... ¡Venga, Tijuana! ¡Eso, carajo! ¡Eso! Este partido entre poderosos equipos mexicanos de buen roller ¿A dónde vamos? ¡Poderosísimo! 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 Es como si fuera... Entre los dos suman 10 títulos ¿10? Sí, porque uno de Tijuana y cero de... ¡No, mamá! ¡Son 10 títulos! ¡Ja, ja, ja! 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 El mismo dominguito Desde Seattle Allá Seattle-Thunders Norte... Norte de Estados Unidos, ¿no? ¿Ya cerca de Canadá? Ya cerca de Canadá Ahí también hace frío Pero ahorita no Donde los Pumas perdieron la conga Champions ¡Hijoles! ¡Me voy a llevar! No me acuerdo, pero sí Este... Seattle-Thunders recibe nada más y nada menos que a los rayados de Monterrey ¡Partidazo! ¡Qué partidazo! Es uno de los mejores partidos Uno de los mejores partidos ¡Hijoles! ¡Hijoles! Va a estar buenísimo eso Pero yo confío en el equipo mexicano En el equipo de la Sultana del Norte Este... Pues es uno de los equipos con mayor partera Bueno, ahí se está peleando con Seattle, ¿no? No, pero creo que... Sí, Monterrey tiene más Y... Y el director técnico, este... Pues... ¡Hijoles! ¡Hijoles! Creo que sí Y... Pues está haciendo algo para Monterrey Pero... Sí, cobrando... 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 Y... Pero siento que sí En este partido Monterrey Gana sus dos partidos Y se clasifica como primero de su grupo ¡Venga Monterrey! ¡Venga! ¡Venga! ¡No, guay! Yo sí veo bien... Bien bravo este partido Si lo gana Monterrey ¡Venga! Ya Seattle, la verdad Este... Es un equipo que en casa juega muy bien Y la verdad Este... Es muy difícil que un equipo... La verdad es muy difícil que pierda en casa Y... Está complicadísimo En Monterrey Ya también sabemos que de repente se le van las cabras Y más con el Tarno que me cae gordo Así que yo creo que en este partido Todos los de la América te caen gordos Sí, porque todos se van a la América por... Por interés Y a Monterrey también Ajá, pues... No van a la América y no van a Monterrey No van a Monterrey No van a Monterrey No van a Monterrey a la América Y... Pues yo creo que va a haber un empate Va a haber un empate En Seattle ya... El punto extra Ya hay... Que sea... Lo que Dios quiera Pero... Lo que Dios mande Ya dirá Dios Lo que... A ver si nos mandan una tanda de penales con la de León Que estaría chida Pero pues... Yo creo que va a haber un empate No... Que nos mandan tus pinches boletas para Seattle Hay un empate en los 90 minutos Así que vamos con... El empate entre Seattle Sonders Y Rayados de Monterrey ¡Venga! ¡Venga chingado! Y otro partido tenemos Un buen Rager Mismo Domingo Puros partidos En 6 partidos No por... Yo creo que tienen que acabar la primera ronda Antes del otro fin de semana Porque pues ya... Ya... ¿Chupitulaca? Creo que... O sea como que hay una pausa Pero no se ha corrido todo Creo... 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 Ok... Ok... El próximo partido Tigres contra San José Airquakes 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 Esa madre San José Airquakes ¿Cómo? Airquakes 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 lunes 31 de julio, último día del mes, inventario para mi trabajo, no lo voy a ver, no lo voy a ver, ahí me lo cuentan, mis superpoderosas águilas, jueguen Columbus, contra Columbus Crew, eso, Icoras, un partido interesante, buenísimo, porque se presentan mis superpoderosas águilas, no se lo pierdan, canal 5, ah no, por Apple TV Vlog, por Apple TV, aquí está, por el, ahí está Messi, ahí está Messi, me lo está viendo, me lo ven a Messi, que mira su madre, yo tiró su cerebro, que mira vos, que mira vos, que mira vos, que mira vos, hasta para allá, Nicolás, que estamos, en América, ah en América, Nicolás, en América gana este partido, y se clasifica en primer lugar de su grupo, ganando los dos partidos, y jugando bien al fútbol, venga Adilas, me tiró la chela, me tiró el teléfono y tiró la chela, si, muy bueno, yo creo que va a haber terremoto allá en San José, pero para los locales, porque la América va a ir y va a ganar, la verdad, este pues, ya lo comentamos, es uno de los, yo creo que es el, candidato, punto, porque yo creo que con Rayados, Tigres y Chivas, somos candidatos, de acá, de acá, de allá, solo en Los Ángeles, Los Ángeles, y yo creo que sea lo, totalmente, a mi punto de vista, y Cincinnati, y Cincinnati, puede ser también, puede ser, pero, pues si, en América va a salir victorioso en este encuentro, y como dice el Roger, van a ganar, van a golear, y van a gustar, así que vamos con las huilas de cuapa, guacala de cuapa, guacala de cuapa, eh, aquí sigo, aquí sigo nada máscido, eh, bueno, ve que así se me fijara que habla Henry cuando, como, en noi, sí, como Ricardo, no vegas que es Ricardo, porque no es de delarle, así, y Diego buenroyer, ¿qué otro partido tenemos? este, no, no hombre, ¿qué quieres decir? El lunes 31 de julio, el Pueblota, el Camote Power, el Pueblota, Hícolas, juega contra el Chicago Fire Fire, Fire, el Chulga, son Fire ¿Cómo iba la verdad? ¿Qué más es este grupo Chicago? ¿Qué te digo? Creo que dijimos que el Pueblota en su primer partido perdía, ¿no? Chicago, Puebla, ay pendejo, perdón, perdón con el parabrotas Este, Chicago, Puebla y, no encuentro ahora ninguno Ah, y el Minnesota Minnesota ¿Te acuerdas del Minnesota? Sí, pero esa es otra cosa Bueno, te digo, no Ah, bueno, la vuelta a la casa De viejas historias ahí que vivimos ¿Cómo va este partido? ¿De cuál? Ah, ¿el del Pueblota? El del Pueblota, Hícolas ¿El Chicago es una madre? Puebla también Puebla también, Hícolas Pero sí gana el Puebla Yo me invito por el Puebla Siento que el Puebla va a sacar este resultado Y se podría clasificar a la siguiente ronda ¡Venga, Puebla! ¡Venga! Hícolas Hícolas, yo sí lo veo muy parejo este partido también Los dos equipos pues no andan bien En su nivel futbolístico ¿Lo dijimos de Mazatlán? Sí, tienes razón Pero yo creo que Sí, también confío en el Pueblota Vamos con el Camote Power Se van a dar estos tres puntos Y sí se van a meter a la siguiente ronda Así que vamos con ¡Puebla! ¡Venga! 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 Vamos con el siguiente encuentro Así es mi buen Fuxi Desde Colorado Colorado Rapids Colorado Rapids Recibe nada más y nada menos Que a los diablos rojos del Toluca ¡Venga! 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 Hícolas En este partido Va a estar buenísimo, interesante Este... Esperamos que Toluca ya Pues haya ganado el primer partido Y ya tiene un pie adentro Este... Y siendo que en este partido Me inclino por el equipo mexicano Este... Los diablos rojos Tienen con queso Las quesadillas Para ganarle a los... A Colorado Rapids Y clasificarse A la siguiente ronda ¡Venga! 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 Sí, coincido contigo mi buen Roger Toluca Pues ya lo mencionamos Es un gran equipo Y pues sí hay diferencia Contra el equipo norteamericano Que pues no lo veo muy... Muy potente... Futbolísticamente Pues también coincido que... Toluca se va a llevar a los tres puntos Y va a ser uno de los... Picudos en la siguiente ronda Así que vamos con... Toluca El Cholizo Power ¡Venga! ¡Venga! Mi buen Roger Ya con que partido Cerramos la participación De esta primera fase De los equipos mexicanos Así es mi buen Fuxi El mismo lunes Treinta y uno De julio Último... Ay perdón Último día El último partido Las Chivas Rayadas del Guadalajara Este... Juegan contra El Sporting Kansas City El Sporting Kansas City De Alan Pulido De Alan Pulido ¡Hijolás! No, así trae más Las Chivas A ver si no es Alan Pulido Les hace gol Sí, mira vente Kansas City Va a empezar a ganar Ganando 1-0 Con gol de Alan Pulido Pero se van a poner las pilas Las Chivas Y van a remontar Y van a golear ¡Venga Rebaño! ¡Venga! Sí, la verdad Va a estar bueno este partido Eh... Se van a encontrar A un viejo conocido Del Rebaño Va a estar interesante Pero yo creo que también Concieron conmigo Las Chivas Hasta mejor mi hijo De Alan Pulido Hasta lo vendieron Este... Pero yo creo que Las Chivas ganan Este partido Y también se meten Con paso perfecto A la siguiente ronda Mi bueno Han dije que empataba El primero, ¿verdad? Sí, tú dices que empataban Bueno, que empataban Con el punto extra Pues ahí más o menos En primer lugar Pues ya que te queda de decir Va a pasar el primer lugar Pero este... Vamos con el Rebaño Sagrado De la Chivas del Guajara ¡Venga! ¡Eso! ¡Eso! Pues así es, Vanita Estos son los pronósticos Ya de la... Bueno, la segunda parte De esta League Cup La fase de grupos Ya... Pues ya que tengamos definidos Cómo van a quedar Los demás... Los 16 años Las demás fases Ya haremos otro videíto Les agradecemos Su compañía Su apoyo Quiero... Quiero decir, Van Fuxi Este... Este... Que pues ahorita Hemos visto tres partidos De mexicanos Contra gringos Y van Un ganado Un empatado Y un perdido ¡Está reñido! ¡Está reñido! ¡Está competitivo! ¡Está competitivo! ¡Está competitivo! Bueno, síguenle ya Y bueno Que nos dejamos A sentarnos A que se suscriban Y nos sigan en... Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Kawaii Todas las plataformas de podcast Estamos como crónicas desde la cancha No cuesta nada suscribirse Este... Pues ya se están viendo el videíto Pues ya... Píquenle, píquenle Suscribirse No sean malos Este... La invitación está abierta Para cualquier... Este... Pues para cualquier persona Eh... Todas las edades Este... Nada más que decir El Fuxi dice muchas coserías Si son menores de edad Pues por la autorización de sus papás Exacto Así es Pues está la invitación abierta Y que más quieres decirle a la bandera Pues nada A invitarnos también a que si algún cachiru de ustedes Algún amigo Quiere participar con nosotros Pues pues mandarnos un mensajito Decir Sabes que cachiru que yo quiero salir en algún video Y pues hacemos algún video en Zoom En videollamada En videollamada En videollamada Para que pues también participen aquí en la dinámica del canal Y pues sea más... Más entretenido Y pues... ¿Dinámico con ustedes? Quien quiera Pues ya saben Mándenos un mensajito Y pues nos organizamos Cuadramos horarios y fechas Y pues lo hacemos Así es Venga Que venga Y nos vamos a disfrutar de esta Leeds Cup Eh... Este fútbol de México De Estados Unidos Y pues les mandamos un abrazo de gol Y el buen Roger Vamos a despedirlos Con el famoso Siuuu El bicho y el comandante Ingeniero Chao